Hoy encontramos siempre muchas plataformas para poder aprender, incluso tener certificación, que esto es súper importante para aquel que quiera mantener su negocio a flote. Pues hoy revisamos una plataforma gratuita que está súper bien y que te va a ayudar a mejorar esos aprendizajes. Así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 498 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento. Ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre un emprendedor que quiere tener una idea y a través de muchísimas cosas, muchísimas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Pues de eso se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para empoderar, para apoyar, para acompañar, para mejorar el aprendizaje de los emprendedores y que pues con eso puedan minimizar el riesgo. Así que pues empezamos un miércoles más, miércoles 19 de agosto del 2000. Veinte cómo pasa el tiempo y pues bueno, mucha gente está aprovechando vacaciones si se puede o con los chicos en la casa post-COVID. Sí que es una nueva realidad que nos toca vivir, pero que bueno, siempre en agosto con los chicos en casa es más complejo y estamos como un poco más relajados, ¿no? Por el hecho mismo deberían no enviarles a clases. En fin, bueno, hoy quiero dedicar el podcast a los fotógrafos, a la fotografía, porque hoy es el Día Internacional de la Fotografía y que sí que la fotografía cuando alguien tiene un gusto especial, sabe cómo capturar aquellos momentos, te transporta, te evoca muchas cosas. Así que a todos aquellos amantes de la fotografía en especial, quiero dedicar a mi hijo que él, aunque no he estudiado nada de esto, pues tiene ese don, ese detalle. Yo creo que cada cual nacemos con estos dones y hay aquellas personas que pues tienen dones específicos, ¿no? Y bueno, uno de esos es mi hijo que toma unas fotos súper especiales sin que nadie le enseñe, bueno, que capturar el enfoque y pues saca unas fotos espectaculares. Mi hija igual. En todo caso, bueno, a todos los amantes de la fotografía va dedicado el podcast. Y hoy vamos a hablar en el segmento de marketing y ventas. Vamos a hablar sobre una herramienta realmente que está súper bien. Y de hecho voy ahora a compartir, para hacerla muy dinámica, voy a compartir mi pantalla para que podamos revisar, ¿no es cierto? Cuáles son, bueno, aquí les muestro la escaleta, pero aquí está. Vamos a hablar sobre Google Garage Digital, ¿no es cierto? Y pues bueno, te permite, y aquí está, esta es una herramienta gratuita, esta es un, como dice la página web, Learn and Digital with Google. Google se ha propuesto en también facilitar contenido de alto valor gratuito y que incluso puedes obtener una certificación para ir creciendo en conceptos y temas digitales. Vamos a ver de forma muy rápida cuáles serían aquellos cursos que podríamos dar. Bueno, primero, ¿qué te dice? Adquirir nuevas habilidades. Y sí que sí, adquirir nuevas habilidades es siempre gratificante. Bueno, no sé si cada cual disfruta de aprender, de conocer nuevas cosas. Y sobre todo, habilidades en el mundo digital que hoy por hoy, post-COVID, es obligatorio, ¿no es cierto? Pues tenemos esto, bueno, que desarrolles tu carrera, puedes comenzar, cuando decimos comienza ahora, veamos a dónde nos va, justamente estamos haciendo un recorrido. Y claro, te lleva a los cursos en línea. Y qué interesante, mira, tienes diferentes, de hecho ya habíamos hablado en otros episodios del podcast algo sobre esto, habíamos hecho incluso una entrevista con un experto que como nos contaba que Google ayuda y empodera a las empresas, ya les voy a dejar en las notas del programa, con capacitaciones e incluso con cursos de Lean Startups que pueden conseguir recursos, ¿no? Así que está muy bien. Bueno, veamos, ¿qué te dice? Estos cursos en línea, lo chévere es que aquí tú puedes revisar todas las categorías, bueno, aquí tenemos, ¿no? Datos, tecnología, marketing digital, desarrollo personal. Y ya de por sí, bueno, digamos que queremos ser expertos en marketing digital. Y también tenemos la duración de los cursos, si quiero, pues menos de dos horas, entre dos horas, bueno. Si quiero que sea un certificado gratuito, vamos a ver, ya automáticamente ahí ya te carga, ¿no? Tengo un curso que incluye certificación, conceptos básicos de marketing digital, está muy bien. O aquellos, veamos, certificación con costos, pues no hay para marketing digital. En fin, desarrollo personal, veamos qué encuentra, bueno, certificados gratuitos, como hablo gratuitos, no hay. Bueno, aquí la maravilla de los filtros, ¿no? De poder filtrar la información. ¿Qué cursos? Aquí te dice 19 cursos que tienes, bueno, veamos, conceptos básicos, promociona una empresa en línea, asegúrate de que los clientes te encuentren en línea, promociona una empresa con publicidad en línea, expande una empresa a otros países, conéctate con los clientes a través de dispositivos móviles, bueno, ¿qué más nos llama la atención? Usa contenido para promocionar tu empresa, genera confianza con la autopromoción. Son temas súper interesantes, ¿no? Y aquí te dice, ¿no? Por ejemplo, este dice, comprende las necesidades y comportamientos en línea de los clientes. En términos de este, que nos dice que tiene tres módulos y que dura una hora, ¿no es cierto? Son qué características, videos instructivos, consejos fáciles de aplicar, evaluaciones al finalizar cada tema. Lo interesante aquí, que como esto es de Google, siempre te va a ir enfocando, bueno, yo les diré que soy amante justo de las plataformas de Google. Bueno, primero porque Google es el amo y señor de todo lo que es el internet, ha facilitado mucho esto. Hay muchas herramientas gratuitas. Yo, de hecho, todo manejo con la Google, con la suite de Google y gratuito porque ya puedes pagar si eres una empresa más grande, donde tienes mejores prestaciones. Pero bueno, para arrancar y para todos aquellos que quieran, y eso que yo ya tengo recorrido, ya tengo mis facturaciones, mis clientes, pues no me hace falta, ¿no? Y esto dependerá muchísimo. Pero en todo caso, tenemos estos tres módulos, como les decía, es una hora. O sea, incluso te dice el nivel, si es que es principiante, este es gratuito. Y mira, ¿cómo te dice? Acerca del curso. Con solo adquirir algunas nociones estadísticas web, las empresas ya pueden medir el rendimiento de su estrategia de marketing en línea y mejorar los resultados. ¿Cómo funciona? Dice, inscríbete en el curso, haz un seguimiento de tu progreso, completa los módulos, los cuestionarios del módulo. Es decir, aquí están los módulos, como habíamos dicho, y decía ahí, tres módulos, descubre las estadísticas, ten éxito con las estadísticas y convierte los datos en estadísticas. Y al final te dice, ¿qué habilidades vas a tener? Pues, resultado de análisis sistemático de datos y estadística. Y después, pues bueno, algo de estrategia comercial. Incluso, mira, preguntas frecuentes, ¿cómo se obtiene el certificado? Cuando completes un curso, este, el curso completo de básicos de marketing digital en Garage Digital. ¿Cómo se entrega? Pues, te mandan un PDF, ¿sí? Y ahí te indican el progreso de tu panel de control, que genial. Y pues, he perdido mi certificación, ¿cómo puedo volverla? Una vez que hayas aprobado el examen final, podrás volver a tu panel de control y descargar el certificado. ¿Qué tal? Y ya puedes empezar así. Entonces, pues bueno, echarle un vistazo, como veo aquí, como ven ustedes, hay todos los cursos online súper interesantes. Pueden incluso filtrar en base a lo que quieren, en base a la dificultad, en base a si son principiantes, intermedios. ¿Quién está dando? Miren, no solo da Google, sino otras empresas, que está súper bien. Y si están interesados en su certificación, para aquellas personas que quieran de pronto trabajar en relación de dependencia y mejorar su currículum, aquí está una opción. Y para aquellos emprendedores que no necesariamente quieren el certificado, sino lo que quieren es aprender nuevas habilidades, también está genial. Así que pues, bueno, hasta aquí queda la herramienta vista del día de hoy, que sería Google Garage Digital. ¿Qué tal? Súper interesante. Echarle un vistazo. Ahora, hoy por hoy, no hay pretexto para que ustedes puedan, pues, capacitarse, ¿no? Así que, nuevamente, mil gracias. Y ya saben, recuerden que dentro de la Academia de Catiamán.com, también tienen cursos más variados, más enfocados, y con seguimiento de un soporte para aquellas personas que de pronto no tengan preguntas sobre algún curso en particular. Y claro, yo me había olvidado de promocionar la Academia. Ya saben, siempre está ahí con todos los contenidos. Y hablando justamente de capacitación, hablar, por ejemplo, sobre el curso. Hay muchos cursos, ya tenemos más de 18 cursos, pero hoy, por ejemplo, quiero promocionar, hablando del curso de gestionar tu social media. Cómo tú puedes ser tu propio community manager. Es decir, cómo puedes tener una presencia clara de tu marca, de empresa, tus productos, tu catálogo, tus servicios, de manera correcta en las redes sociales. ¿Que no hace falta estar en todas las redes sociales? Es cierto. Dependerá dónde está tu nicho de mercado, que también esto es súper importante tomarlo en cuenta. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Maravilloso miércoles. Que tengan un miércoles muy, a la mitad de la semana, muy productivo. Y recordar que el día de mañana vamos a tener una entrevista con Roberto Núñez, aquella persona que nos va a comentar justamente algunos tips muy prácticos sobre el diseño. Cómo podríamos ir mejorando nuestra marca en parte de diseño, algunos tips muy importantes que para aquellas personas que no son diseñadores vendrían muy bien. Así que echarle un vistazo que está estupendo, no se la puedan perder el día de mañana. Un fuerte abrazo, se les quiere. Chau, chau.